hola amigos bienvenidos a práctico y sencillo soy andrea zambrano yo les quiero enseñar a hacer esta tarjeta con aleta para cualquier ocasión los materiales que necesitamos son los siguientes vamos a realizar esta misma tarjeta entonces vamos a hacer la base principal de la tarjeta que es la parte que se abre entonces para esto necesitamos una pieza de cartulina en este caso la mía es café y esta mide 24.5 por 10 centímetros le vamos a hacer una marca a los 10.5 centímetros entonces aquí medimos los 10.5 centímetros y con un punzón y con la regla marcamos el doble esto en este huesito entonces doblamos y repisamos listo nos queda así ahora vamos a seguir la partecita de la aleta entonces para eso necesitamos cartulina del mismo color de 10.5 por 3.5 y marcamos un doble a los 3 centímetros como dice ahorita con el punzón yo ya marqué los 3 centímetros y esos 3 centímetros los vamos a doblar entonces esta partecita le vamos a aplicar pegante y la vamos a pegar en esta en la cara posterior así que quede como así entonces aplicamos el pegante donde se hizo el doblecito miramos la mitad más o menos la mitad del del lado de la cartulina hacemos presión y ya tenemos como la estructura principal listo ahora necesitamos otra cartulina que combine con la decoración que vas a colocar en este caso yo uso el verde utilizo el verde y ese verde va a ir en la parte de atrás de la tarjeta listo entonces teniendo ya la estructura principal entonces vamos a coger una cartulina doblamos la estructura y de acuerdo a la medida que nos llevamos a ubicar un papel que nos contraste y que nos quede unos 3 o 4 milímetros a cada lado digamos que las medidas no son obligatorias sino este es como un recorte de cartulina que tengan entonces hacen la estructura así y el fondo es ubicarla y que nos queden unos 3 o 2 milímetros a cada ladito arriba y abajo esto es con el fin de que no se nos vaya a ver lo que acabamos de pegar es como que no se vea esa letica que acabamos de pegar y además que le da más más estabilidad a la tarjeta queda como más gruesita entonces listo aquí ya aplicamos el pegante y lo vamos a pegar al fondo esta tarjeta es muy rápida de hacer es muy fácil también se puede hacer para cualquier motivo se pueden usar los recortes de cartulina que se tienen en la casa es muy sencilla listo entonces vamos a coger dos cartulinas de otro color que combine digamos que estos colores que yo escogí también van de la mano con el papel de diseño que le voy a colocar en la parte de al frente entonces como el papel tiene tiene azul verde amarillo entonces por eso digamos que yo escogí el azul y el verde porque todo va a quedar como en armonía del color entonces necesitamos un papel aquí para la portada es este y un papel para el fondo que acá digamos es donde iría la invitación o la felicitación si acá este papel tiene 12 x 9.5 acá creo que lo medí un poquito tiene 12.5 entonces le voy a quitar medio centímetro para que me quede bien listo la idea es que quede siempre una margencita entre papel y papel entre el color entre los colores entonces bueno acá yo puedo pegar el azul o si imprimo la felicitación o el mensaje entonces pues recorto el mensaje se puede imprimir en opalina y lo que se hace es que se recorta y se pegaría acá en este lugar la invitación, la felicitación o si se va a escribir a mano pues se puede también colocar el papel así nomás entonces aquí colocamos este fondo en esta parte entonces vamos a colocar también un pedacito de café es también 10 x 9.5 centímetros entonces igual vamos a pegar acá así aquí pegamos acá entonces aquí vamos a que nos coincida con la que acabamos de pegar antes así la línea continúa que nos va a quedar más arriba ni más abajo sino que continúa la misma línea listo sobre este entonces vamos a usar un retacito de un proyecto que nos haya quedado de papel de diseño yo utilicé este de pepitas este cuadrito corto lo corto un poquito más pequeño que el azul que nos quede como el el espacio como el dilatador sea el azul que le dé más vida al papel de diseño listo entonces lo pegamos y ya quedó y en la aleta que está acá es donde vamos a colocar la decoración de la tarjeta entonces en este caso yo utilicé voy a utilizar una morita esta forma de troquel se llama morita con un círculo y dentro de él le voy a colocar una camisa de bebé entonces están como los mismos tonos de papel que utilicé en toda la tarjeta eso hace que la tarjeta sea armoniosa entonces el papel de diseño siempre nos va a dar como la gama de colores que podemos usar en la tarjeta y que no va a quedar dispareja por decirlo así entonces acá lo que se hace es colocar vamos a pegar el elemento decorativo en la parte de la aleta no en el fondo entonces aquí esta morita lo que yo hago es pegar el circulito a la morita esto se puede pues yo lo tengo troquelado pero se puede cortar con esas tijeras de borde o se puede hacer cuadrado o se puede imprimir y se coloca la figura impresa con un bordecito bueno acá yo tengo el troquel de una camisa de bebé a ese sí le voy a colocar un pedacito de foamy para que quede un poquito más realzado que no quede tan plano en el en el circulito que hice entonces aquí a la figurita o puede ser un sticker con foamy que ya vienen con foamy entonces se pueden comprar de esos stickers de foamy que se consigue entonces aquí lo pego al pegarle el foamy entonces ya no queda como con un con una sombrita no queda tan plano y pegamos a la aleta entonces vamos a poner el pegante acá en la esquina de la aleta no mucho ahí la tenemos miramos el centro se hace presión un ratito y ya ya lo único que faltaría sería decorar entonces digamos a mí me gusta usar estas perlitas con adhesivas o se pueden colocar botones me gusta colocarle en todas las esquinas de la tarjeta o se pueden usar también botones botones pequeñitos de los que se colocan las camisas de los bebés que son pequeños y de colorcitos también quedan bonitos y son baratos se consiguen muy fácil listo entonces aquí ya se colocan las perlas y ya terminamos la tarjeta es muy fácil y se pueden aprovechar todos los recortes de papel que uno tiene en la casa acá tengo otro modelo que dice que es como de cumpleaños entonces es un es un cupcake con una estrella y digamos que el papel de diseño fue el que me dio todos los tonos que usé entonces digamos tiene fucsia tiene azul tiene morado tiene verde entonces esa es como una clave que podemos usar porque si usamos la misma gama de colores que tiene el papel de diseño pues la tarjeta va a quedar super combinada todo va a quedar bonito espero que les haya gustado esta tarjeta que se animen a hacerla y que me regalen una foto de su creación a las redes sociales gracias y nos vemos en una próxima oportunidad